presentado por Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar. Son santiagueros aquí en este espacio y estaremos disfrutando de su buena música durante todo el programa y recordándoles que los domingos están fijos en level, ¿verdad muchachos? Mamacita, oye monta el tema que te dije para que, digo para que se estén ahí en level, monta eso, monta eso. Bueno, vamos a continuar con el espacio y por compromisos de trabajo nunca habíamos podido cuadrar con ella que estuviera aquí con nosotros, una gran amiga de muchos años, una persona que nos enorgullece por toda la trayectoria a su joven edad que ha tenido hasta el momento. Con nosotros la comunicadora santiagueras, Nayoni Reyes, ¿cómo estás? Hola. Iba a decir un aplauso que te diste por ahí, pero lo dejé. ¿Cuál? La primera dama, tú. Ah. Nayoni, ¿cómo tú estás, mi amor? Hola, hola, de verdad. Qué bueno tenerte aquí. Es un placer estar aquí, felicidades por tus logros. Gracias, mi amor. Por todo el mérito de este equipo de producción. Feliz de estar en un programa hecho desde Santiago para el mundo. Feliz, buenas tardes. Tú sabes que yo, no sé si se vean los aires matrimoniales, pero yo te veo como diferente. O sea, hace dos o tres meses yo veía a Nayoni, a esas niñas, y ahora veo a la señora Nayoni de Martínez. Qué raro se yo ve. ¿Te vas a sumar tú a la campaña que tiene Michael Miguel? Sí, no, Michael, es que es lo normal, Nayoni. Pero vamos entonces, Nayoni, ya muchos años dentro de tu carrera en Santo Domingo, tuviste tus pininos aquí en Santiago, muchas cosas buenas en la comunicación, pero conjuntamente recuerdo yo en tu carrera un espacio muy bueno que tú hacías con Laura Garrido. Sí, Laura. O ve. Versión original, veo. Veo, veo, versión original. Y ustedes, en un momento en que no era mucho de costumbre en la televisión local, ustedes hacían programas desde fuera del país. Sí. Me recuerdo uno en Miami, donde está el muelle. Sí. Oye, de verdad, bien interesante. En Bayside. Exacto. Háblanos de cómo tu salida de Santiago, llegar allá, todo eso. Ha sido una experiencia enriquecedora, maravillosa. Soy una mujer muy bendecida. Y la verdad, desde que comencé a hacer radio aquí, en Santiago, en el 2005, para ser más específicos. Ay, mamacita. Sí. Los otros días. Sí, hace un par de añitos ya. Comencé en radio, luego a Super TV 55 en cine, ese programa dentro del espacio Noche 55. Noche 55, sí. Luego Hogar y Vida, ahí duró dos años. Y fui, junto con Laura también, a Espacio. Exacto. Y Espacio, ese enlace directo con medios Telemicro, luego de ahí paso a ser figura juvenil del canal. Del canal, exacto. Y también para algunas marcas que tenían ahí bajo su mando, versión original. Fue un espacio muy hermoso. Claro, claro. Porque trabajábamos exteriores y teníamos ese reto de enriquecer la educación todos los domingos a las 10 de la mañana, me acuerdo, en Telemicro. Horario difícil. Sí, un horario bien difícil. Y la verdad que, ¿qué te puedo decir? Regresada de la universidad, tres jóvenes con sueños, con anhelos. Y luego de ahí, de versión original, paso a quedarme dirigiendo las emisoras aquí en Santiago. Oye, te voy a decir algo, yo creo que fue una maldad que te hicieron, porque dirigir una emisora, no es fácil, y te pusieron a dirigir tres emisoras. Oye, fue un reto bastante grande para ti. A mí, a mí, muy corta edad, ser gerente. ¿Tú eres una niña todavía, Nayon? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Nayon, tú eres una niña, o sea, lo de mi amigo es un abuso contigo. Sí, claro, porque con todo el respeto que se merece el presidente de la Cámara, pero... Está viendo el programa. Tú eres una niña, él lo voy a acabar, tú no me vas a decir que porque tú estás aquí. No, es verdad, es fijo, es fijo. No, él, él lo ve después de las cuatro, porque te veía hasta las cuatro a ti. Pues tú estabas hasta las cuatro. Estaba de extraordinario. ¿No era hasta las cuatro? Hasta las tres. Pues yo he visto que ustedes se corren ahí en ese programa. No, no, ahí no nos corremos en extremos, sí. En ese no, en ese no. Sí. Ok, pero a tu corta edad, dirigiendo emisoras de radio, que es un mundo, oye, es un mundo... Era complejo, pero era un reto personal. Sí, claro. Era un reto personal. ¿Podrá? La interrogante, ¿podrá? Y gracias a Dios, las tres emisoras... Una maldad que te tiraron. Bueno, yo pienso que era para probarme un poco, sí, por la responsabilidad que amerita dirigir tres medios importantes y gracias a Dios se mantuvieron en los primeros lugares en su género. Ya, ok. Entonces ya después de ahí, más proyectos de mayor envergadura en la televisión. La alfombra, la conducción de la alfombra de premios Casandra en aquel momento, el programa especial de los nominados, luego de ahí me hacen la propuesta formal de Sábado Extraordinario, que era primero que extremo. Sí, era lo primero. Entonces un día, en una reunión de rendición de cuentas, si caben las palabras... En la séptima, en la séptima. Sí, sí, vamos a un tanteo. Entonces me dice el señor Gómez, el lunes tuve a entrar de extremo, y yo, ¿cómo? No, pero así, no como que el lunes, era sábado esto. ¿Y qué es esto? No, me dejaban como que era ahí, en Sábado Extraordinario, sin moverme. Y el señor Ramón Gómez Díaz me dijo, no te dejes amedrentar. Ya, ok. Yo confío en el talento y te voy a dar la oportunidad. Y así fue un 26 de marzo de 2012 cuando entré a... Que es donde estás ahora, que es donde estás ahora ya. Es donde estoy, sí. Ok. Yo me he dado cuenta, y eso habla muy bien de los medios manejados por Gómez Díaz, él se casa con varias personas, y cree en personas, y aunque la gente diga o no diga, él apoya a esas personas. ¿Es una percepción muy particular o realmente es así? Es así. Él da oportunidades. Pero una, dos, tres, cuatro, la misma gente. Sí, pero yo pienso que quizás lealtad y fidelidad. Ah, ok, ok, sí. Lealtad y fidelidad. Eso se premia, eso se premia. Por ejemplo, yo he sido una banderada de Telemicro, y he sido una banderada de la televisión popular, de contenido y criterio y responsabilidad social. ¿Y tú has hecho ruta a Telemicro? ¿Te ha tocado? No, no, porque tú no quieres que yo tenga día libre. No, 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 porque a veces, no, óyeme, no en este momento, pero nunca has hecho ruta a Telemicro. Nunca hice ruta. Nunca hiciste ruta. Nunca hice ruta. Porque es una escuelita y con esa ruta. Sí, realmente. Y castigo también. Realmente. Y que se portó mal, mándalo para la ruta. No, no necesariamente, pero mi escuelita, yo entiendo, lo que me formó real y verdaderamente fue versión original. Nayoni, ok, tú tienes una apariencia, yo sé que es real, pero vamos a decirlo así, para el público, porque el público, esto es lo que ve, no sabe tal vez lo que hay atrás, pero detrás. Tú tienes una apariencia muy formal, o sea, muy mantener la ecuanimidad, o sea, eso en algún momento no te ha perjudicado en tu carrera, porque tú eres una muchacha extremadamente joven. Sí, perjudicarla en qué sentido. Que tal vez la gente, vamos a ir imaginando que haya proyectos para personas más juveniles, y tú tienes todo el talento, la gente lo sabe, pero, o sea, tú te mantienes firme en tu estilo. A veces yo creo que te va a dar una cosa. No, no, realmente yo soy muy, muy yo. Sí, ¿en el trato? No, 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 y en televisión también. También, ah, ok. Tú casi no me extremo. Recuerda que yo tengo un programa de radio. Yo sé. No, 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 pero oye, yo he salido de... Es broma, es broma. No, tranquila, yo he salido de mi casa, hago ocho diligencias, regreso, ustedes están ahí. Sí, no más. Vuelvo y salgo, llevo a los niños al inglés, y ustedes están ahí. La fiesta, tú vuelves, estamos ahí. Ahí está otra vez, Michael. La verdad es que no es fácil. No, yo no sé cómo te hacen eso. No, pero yo trato de mostrarme tal vez hoy. La televisión del siglo XXI es una televisión vanguardista, es una televisión que no exige voces, que exige autenticidad, y el público también lo sabe. Quizás, obviamente, uno tiene un perfil determinado para cada tipo de segmento o de tema a tratar, pero en realidad yo soy un ser súper relajado. No, yo lo sé que sí, lo sé que sí, pero dentro de tu forma de ser... Pero sí, tengo mi for, sí, 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 sí. La verdad es que sí, y yo siento que es parte de... Y si antes no se podía relajar mucho, ahora mismo. No, no, no. No, yo me imagino, ahora yo me imagino que hay reglas nuevas. No, no, no. De extremo, extremo, y que cuidado con los relajos a la señora de tal cosa, cuidado con los relajos a la señora de tal cosa. No, no, a mí siempre se me ha tratado dentro del relajo y la apertura bajo el respeto del... El marco del respeto. Ya, exacto. Siempre. Sí, así, así. Por eso es lo que tú inspiras también. Sí, porque aquí las rayas se pasan, si usted permite. Ahora, hablando de rayas, hablando de rayas, o sea... Sí, dime. La raya de las faldas, ¿no han tenido que bajar dos pulgadas? O sea, el diseñador no ha tenido que... Mira, que después de esto, bájale algo. Tú no eres bueno. No, la verdad, sí. La verdad es que mi forma de vestir es juvenil, pero... Como que... Nos retoquiditos después de... Sí, bueno. Mira a quién tengo aquí con nosotros, mira. No, yo estoy disfrutando de hace tiempo esa compañía. Dale, enfócame a Laurita Garrido P, que está ahí. Aquí estoy, Francisco. Ahí está. Que aquí estoy. Ahí estoy, que no me veo. Laura Garrido P, tu eterna amiga, compañera. Sí, la verdad es que estoy feliz de que... No, de verdad nos estamos llevando muy bien. De compartir esto en televisión. Hace cuántos años está. Que se sepa desde el 2012. Desde el 2012. No hace... No. En televisión. Dos años. O sea, tírame una foto a esto, por favor. Por favor, tírame una foto para... Que por primera vez hemos reunido a Nayoni y a Laura en un set de televisión. Gracias por ese regalo. Eh, no, pero yo sé que sí. Ah, para que tú veas. Sí. Guárdame este en chocolatita. Es el regalo de boda, ya. A ver. Ya, no le tiene nada pendiente. Un poco atrasado. Cuéntamela ahorita, cuéntamela. Todo bien, tú sabes que Nayoni... Bueno, antes la veíamos seis días en televisión y siete días también gracias a las redes sociales, porque ella nos mantiene a todos bien. Me gusta el domingo de semana. Me gusta. Sí, porque es muy turístico. Ay, es verdad, señores. Podemos conocer el país completo. Es muy turístico interno, sí. Nos gusta. Yo estoy hablando de ti sola. Ah, porque tú crees que yo me voy a ir sola y dejo a mi esposo en la calle. Ay, 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 ay. Nayoni, espérate, Laura, eso hay que practicarlo, eso se siente raro, eso. Señores, sí, pero es gente chula. Soy yo. Nayoni, tú vas a tener que darme un entrenamiento. Le voy a preguntar eso en diez años. Bueno, tú que vas pronto, sí. No tan pronto, pero sí. ¿Cómo que vas pobre? Ok, vamos entonces. Eso es lo mejor. Tú no sabes lo que has dicho. Vamos a detalle ahora. Bueno, yo se lo puedo en privado, si ya sé. Privado. Dale, Laurita, vamos a ver. Mira, pues como te decía, nos encanta inmiscuirnos en las redes sociales, Noni, sobre todo cuando la persona nos da mucho para conocer. En el caso tuyo, hay millones de fotos que podríamos ver, pero una que nos pareció bastante interesante fue cuando visitaste a tu sobrinito junto a Bel, tu esposo, y dijiste, celebrando el cumpleaños de mi príncipe. Eso fue realmente Laura en mi casa, en nuestra casa. O sea, que recibiste la visita. Es que esto es una adaptación. Esto es adaptarse, hermano. ¿Y por qué te crees que pasa? Mi sobrinito cumplió cuatro años. Es el hijo de mi hermano mayor, Ángel Homero. ¿Ustedes son cuántos? Somos tres. Tres. Tu hermana, Ángel Homero, y tú. Exacto. Tú estás en el medio. Yo soy la del medio. La del medio. Yo recuerdo un bonche de luz que se hizo, que fue en tu casa. Sí. Muy atenta tu madre. Muchas gracias. De verdad, quiero saludarla. Y nos sentimos como cómodos. Mucha gente ahí adentro, pero nos sentimos como cómodos ahí en tu casa. materna de soltería. Sí. Seguimos. Ioni, esta es una de las fotos que más likes tiene. La de tu sobrinito. 8,751 likes. Ahora, yo quiero saber si esos likes es por el sobrinito o la gente preguntándote cuándo viene la cigüeña a tu casa. Ay, pero qué buena pregunta, Laura. Tú sabes que mucha gente decía, está embarazada. Ella lo sabe. ¿Qué? Claro. Qué mal. Ella sabe la respuesta y te hace la respuesta en el aire. Pero bueno, eso... Pero eso es porque yo sé que la gente lo quiere con los... Por la rapidez. Por la rapidez no, sino por lo discreto. Sí, fue por lo discreto. Por lo discreto. Ay. Exacto. ¿Qué encargó? Pero no, no. La verdad es que no, no. No estoy y no quizás están en los planes inmediatos. Inmediatos. Pero yo dejo dirigir mi vida por Dios. Lo que Él crea, ahora estamos en una etapa hermosísima de disfrutar el matrimonio, de conocernos. Y lo mejor de eso que fue un noviajo corto. Es una etapa de convivencia. Se lo digo yo porque yo estoy en la misma. O sea, un noviajo corto y tú sigues viviendo el noviajo en el matrimonio. Ay, como... Ay, sí. Y esa, ve acá, y esa... Ay, ay, ahí está. Ahí está. Muy criticado que tú, Latimire, no te dejó besar a tu esposa. No, no fue Latimire. Ay, señores. ¿Cómo se les ocurre pensar que yo no voy a querer besar a tu esposa? Eso es para el día de la bola, ¿verdad? Sí, no, no, está bien. Que es mi esposo. Yo tengo que decir que sí, es mi hermano, mi amigo. Y en una alfombra es muy tedioso que él tuviera la boca roja. Exacto, exacto. Se veía como feo. Se vería lindo, sí. Pero ustedes, lo bueno de ustedes como pareja es que no, o sea, no le ponen freno a publicar el disfrute de salir juntos, de, aunque son dos figuras públicas, expresar su cariño y todo eso. Y claro, todo aquel que es público aguanta piropo y aguanta boche. Sí, la verdad. Algo que me interesa mucho saber, yo conozco tu faceta así, a nivel muy personal, y eres igual que yo, como una lima nueva. Ya tengo la alarma que dice, se acabó, extremo, ha dado otra dinámica. Ya se acabó, dice la alarma. No, 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 Francisco, déjeme la. No, decía que al igual que yo y que muchas de nosotras, tus amigas, comes mucho y eso lo publicas en las redes sociales. Pero, ¿qué pasa, ejercicio, o frenas algunos días, qué haces? Dios, que me quieren mucho. Sí, wow, señora, qué bendición. La verdad es que yo a veces, no puedo mentir, hay gente viendo el programa, pero sí, yo a veces... Tú desarreglas. Sí. Todo tipo de, ¿sabes? Comida muy popular y todo eso. Me gusta la comida criolla. Criolla, ajá. Y hecha a leña. Ya, ah, bueno, ok, ok, a fogón. Ay, sí, Francisco. ¿Qué es lo que hay en Monción? ¿A qué que tú vas tanto a Monción? ¿Tú no has ido a Cacique, el restaurante de Monción? Sí, he ido, pero ¿a eso qué tú vas a ir? No, 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 realmente, a Beli, a tu viejo Monción. Le tocó hacer la cena a ella esa día. No, pero eso fue para la foto. Eso fue para la foto que tú te pusiste a cena. Señores, la vida real, como ustedes compran, ahí habían 15 gallinitas. Ay, Oni. En esa paila. Pero en tu casa tú cocinas, ¿verdad? Yo cocino, sí. Un sanduichito, huevo revuelto. ¿Qué le gusta a tu esposo? Brocheta. Él es criollo y típico, igual que yo. Pero que tú le cocines, digo, hay una señora para eso, claro. Sí, a Doña Nuris, si está viendo el programa, ella es la que cocina el morito de Guandúle. Ah, pues invita a Nayoni para allá. La gallinita criolla. Nayoni, ok, en el momento en que Dios y las diligencias, claro, sin eso no hay nada, decida, ¿qué cantidad de hijos les gustaría a ustedes? Yo creo como que tres. ¿Lo han hablado? Sí. O sea, lo han hablado, tres. Tres, tres hijos. Tres, tres, estoy como tarde yo. No, pero tarde por qué. Ay, yo relajando. Tú te ves como, ¿cómo que se llama ella? ¿Quién? Angélica, ¿qué es ella? Angélica Rivera. Tú te ves como Angélica Rivera. ¿Cómo así? ¿Lajando mi carrera? La mujer de Peña Nieto. Ay, mamá, qué bueno, ¿qué es? Espérate, aguántate. La verdad es que... No, pero tú te tienes que ir, Nayoni. Yo estoy en compromiso a las cuatro y algo. ¿Tú querías seguir hablando? Sí, de verdad, porque me está gustando como el... Vamos a seguir hablando. ¿Cuándo? Vamos a hacer una pausita, vamos a hacer una pausita. Porque tú sabes que aquí hay anuncio. Eso está muy bien. Tranquilo. No, tranquilo tú. No está el de la cámara, pero aquí hay anuncio. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Asociación La Nacional presentó Siga de... ¡Siga de la mañana! ¡Siga de la mañana! ¡Siga de la mañana! ¡Gracias!